Muy buenas, soy Alejandro Muñoz. Os invitamos a participar desde CAFIT en la tercera semana de Deporte para el Cambio. Tendrá lugar entre 9 y 13 de abril, donde utilizaremos el deporte como herramienta de cambio. En mitad de la semana contaremos con la Jornada Deportiva Solidaria, donde celebraremos el patrón de San Juan Pablo II. Contaremos con diferentes actividades deportivas, padel, baloncesto, fútbol... Os animamos a participar. Además, todo lo recaudado irá al proyecto de RUNEFEROTIOPIA. Que no te lo cuenten, vívelo.